Me escribiste casi a las dos Me dijiste algo que cambió Todo La luz entraba y esa brisa cambiaba de color tus ojos Y arrancó Y tan solo en un segundo pensé que bien nos queda el amor No quiero quedar tomada por el final No quiero pensar y perder la oportunidad Encontrar sin en verdad buscar Cambio el cuento, empiezo una vez más Tan consciente de tu risa contando que hace el sol al pasar Y tan solo en un segundo pensé que todo puede cambiar No quiero quedar tomada por el final No quiero pensar y perder la oportunidad No quiero quedar tomada por el final No quiero pensar y perder la oportunidad No, na, 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 na Y perder la oportunidad No, 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 no No, no, no Keepin' in love for your love Papa